No, joder, tomate, 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 tomate Llegatelo, llegatelo WTF, que paso, porque se me salio el botiquin? Ni idea No, es que estaba literalmente tomando el botiquin Y se me murio El botiquin Se prendia la musica de la nada Martina, le fue el turno 3, 2, 1 Uy, llegue de pedo, vamos Martina, viene ahi Tremendo